En esta ocasión, Jefferson Castro, mi comadre Diana Suárez Sotoa. Un saludo para Vladimir Suárez Sotoa, mi pata Salá, mi comadre Percy, mi sueldo Ángel, mi grosita. Hola gente, vamos. ¡Gracias! 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 Y es que me vas a querer, quédeme pues ahora, y es que me vas a amar, amame pues ahora, no dejes para mañana lo que puedas hacer de hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer de hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer de hoy. Y es que me vas a querer, quédeme pues ahora, y es que me vas a amar, amame pues ahora, no dejes para mañana lo que puedas hacer de hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer de hoy. Gracias. Gracias.